No He preciso decir Que he cambiado, lo sé Lo cierto es que me ven Lo cierto es que me enredas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre de Vivir así Se me parte el alma Cuando dices que No soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Que me pase el alma Cuando dices que no soy de ti Y ando loco por ti Que soy masculino Accediendo a tus pasos Se me parte el alma Cuando dices que no soy de ti La costumbre de vivir así Y vivir así Se me está quedando Como no soy de ti En el cual se levanta Cuando dices que no soy de ti Escúchame contigo Yo quiero estar Todita la vida Se me parte el alma Cuando dices que no soy de ti Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Tú me llegas tanto amor ¿Por qué me desprecias? Tú me llegas tanto amor Es cierto que me enloqueces Tú me llegas tanto amor No me hagas sufrir Tú me llegas tanto amor Necesito de ti Tú me llegas tanto amor Dame tu cariño Tú me llegas tanto amor Para sentir tu calor Tú me llegas tanto amor Mi vida por favor Tú me llegas tanto amor Todito tu amor Tú me llegas tanto amor No me rates así Tú me llegas tanto amor Te necesito Tú me llegas tanto amor Tú me llegas tanto amor Tú me llegas tanto amor